El IBEX 35 ha logrado superar la resistencia de los 10.600 puntos. En concreto, el selectivo español ha subido un 0,24% hasta los 10.609 puntos. Eso, a pesar de haber estado presionado a lo largo de la jornada por la banca, después de haber recibido un duro RBS de los analistas de Berenberg. Eso sí, el IBEX ha estado impulsado sobre todo por dos de sus pesos pesados, Inditex y Telefónica. En cambio, el valor más alcista de la sesión ha sido Inmobiliaria Colonial, seguido de Mediaset y Bankia. En el área de las pérdidas han estado encabezadas por ArcelorMittal, Bankia y Aena. Respecto al mercado continuo, cabe destacar la ligera subida que ha vivido el grupo mediático Prisa, después de haber anunciado una emisión de más de 469 millones de acciones a un precio de 1,20€ cada una. Por último, las principales bolsas europeas también han acabado en verde este martes, excepto el CAC 40 francés que ha caído un 0,11%. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.